La empresa cusqueña Contiki ha desarrollado ladrillos ecológicos de bajo costo, durables y altamente resistentes a la compresión, humedad y erosión, utilizando suelos de diferentes zonas de Cusco que no requieren cocción o estabilizados con aditivos ecológicos. Para el desarrollo de la fabricación de estos ecoladrillos, esta empresa ha sido cofinanciada por el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación ProInnovate del Ministerio de la Producción, a través de su concurso de innovación para microempresas PYMED. Este proyecto nace de la necesidad de crear una unidad estructural o ladrillos que reemplacen el adobe, pero sin contaminarlo, es decir que en su fabricación se evite el quemado. Tiene un costo de producción 20% menor del mercado y las pruebas demostraron que estos ladrillos cumplen con la estructura, impermeabilidad y resistencia que exige la norma peruana de edificaciones.